Bueno, yo en esta clase inédita que hacemos de cementerios patrimoniales, me gustaría presentar a una invitada de lujo, que es María Laje, que es una especialista en arte funerario y que tal vez es la persona que mayor cantidad de cementerios fotografió, por lo menos en Argentina estoy seguro. En el mundo desconozco si hay alguien que haya recorrido tantos cementerios como María Laje. Entonces te quiero dar la bienvenida a que participes de nuestra clase, con tus experiencias y bueno, pasá adelante, si no importa, mejor si pasás adelante la cámara porque le da más vida. Así que bienvenida. Gracias. No toques nada. No, no toques nada. Bueno. La luz, sí, apagamos la luz. Pero antes que apagues, María Laje, además quiero valorar otra cosa en relación a lo que es recorrer cementerios y la experiencia artística. que yo la valoro porque es una persona que recorre cementerios del mundo y le interesan las obras de arte en forma desinteresada. Los que nos dedicamos profesionalmente a esta actividad, es decir, que nos pagan por relevar, por dar clase, yo siento una particular admiración por quienes hacen este trabajo, aún con mayor empeño que los que vivimos de esto, y lo hacen en forma desinteresada. Entonces eso es lo que quiero destacar de María, que me había olvidado decirlo. Lo tenía preparado y me olvidé. Gracias. Así que bueno, empezamos. Adelante. Muchas gracias. Si podés apagar la luz. Bueno, a ver si esto sale bien, gente. Bueno, yo quería hacer una pequeña introducción. ¿Qué son los cementerios en general para la gente y qué son para mí? Yo tengo visitados cerca de 200 cementerios distintos, algunos sobre todo los de Capital Federal, muchas veces, muchísimas veces, pero bueno, en otros casos no tengo la gran oportunidad de poder volverlos a visitar, por lo menos no en lo inmediato. Entonces, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno es un visitante como yo, es que los cementerios son lugares donde las personas guardan las reliquias de sus seres amados y las naciones, las de sus patriotas, sus héroes y demás. Por lo tanto, es un lugar de respeto. Bueno, nosotros no podemos ir a ser payasadas a los cementerios. Lo primero que hay que hacer es respetarlos. Y una cosa que hay que ver es si pueden ser fotografiados y si no, yo soy de la opinión de que hay que solicitar los permisos correspondientes. Y es lo que hago habitualmente. A veces me va fantástico y otras veces no me va tan bien, pero bueno, es una cuestión de respeto. En segundo lugar, son galerías de arte a cielo abierto. En mi opinión, son las más lindas, las más lindas. Yo no he visto en muchos museos lo que veo en estas galerías de arte con un plusvalor que es un patrimonio genuino. No es proveniente de ningún saqueo, como en algunos museos. Cosa que yo critico mucho, no lo vamos a debatir. Cada cual puede tener su posición. Pero este no es el Museo del Vaticano que tiene obras robadas o saqueadas o traídas de Egipto, los etruscos, etcétera, etcétera. Acá lo que vemos es de acá. Alguien lo pagó, está ahí y es legítimo. Lo que yo entiendo por legítimo, por eso las respeto mucho. Además, tienen el tremendo plusvalor de que la mayoría son gratuitos. Son muy pocos los cementerios en el mundo que piden que uno pague una entrada. Cosa que un museo en el exterior nos cuesta unos 16 euros aproximadamente. Nosotros acá pasamos las veces que queremos y es totalmente gratuito. Son muy pocos, ya les digo, los que son pagos. Y nunca decepciona un cementerio. Y nunca, nunca, jamás. En cambio, el lugar en fin de Bilbao, por ahí sí. Es cierto. Y lo otro que para mí es importante es que los cementerios son libros de historia. Uno puede ir allá a aprender la historia del lugar. Acabo de leer un libro, por ejemplo, del cementerio de Yerbabuena, de acá de Tucumán, que rescata la historia de quien formó, quien creó Yerbabuena. Es conmovedor, aunque no conozco a ningún personaje. Pero me parece un testimonio fundamental. Se editó hace muy poquito y, bueno, pude conseguirlo. Así que siempre son libros de historia a ser leídos. En el caso de Yerbabuena, alguien se tomó el trabajo leerlo. En otros casos, como Balcarce, en Provincia de Buenos Aires, se está intentando empezar a hacer esa lectura de los pobladores del lugar. Bueno, también son libros de arte, obviamente, esto es indiscutible, de arquitectura y de cultura funeraria, porque acá vemos qué va pasando con los cambios de paradigma a través de las épocas. Bueno, dicho esto, vamos a empezar por Trieste. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez estuvo en Disney World, yo no. Pero me imagino que Trieste es el equivalente. A Disney World no voy a ir nunca, pero a Trieste volvería. Trieste es una ciudad, bueno, italiana, porque estamos hablando solamente hoy de cementerios italianos, que está muy cerca con la frontera de Eslovenia y ha sido dominada, porque da sobre el Adriático. Entonces, ha tenido dominio croata, húngaro, austríaco, bueno, hasta que volvieron a ser italianos desde hace unos años. Entonces, ¿por qué es tan importante esta cuestión? ¿Por qué Trieste es así como Disney World? Porque en un radio muy cercano, el centro de Trieste, uno tiene cementerios de distintos tipos. Hay como siete u ocho cementerios juntos. Entonces, sinceramente no me alcanzó el tiempo para ir al último y me disculpo, que es el cementerio musulmán, que en realidad lo dejé de lado porque los cementerios musulmanes tienen una impronta similar en cuanto a las estelas funerarias. Entonces, me resultaba más relevante ver otro tipo de cementerios. Y empecé por este, el Monumental de Santana, donde cuando entré y pregunté si podía fotografiar, me dijeron que tendría que haber mandado un mail, que no me podían dar permiso. Entonces, me puse a llorar, a llorar, pero petafóricamente, no, no. Y les expliqué que al día siguiente me volví a Buenos Aires, porque yo me quedé en Trieste dos noches y realmente me volvía, bueno, los conmoví y me dejaron. Juan me pidió que les cuente qué es lo que más me impactó en cada cementerio que vi. Así que acá hay un recorte y en este una de las cosas que más me impactó es esto, el cinerario. No había visto en ningún otro cementerio del mundo un cinerario con estas características, como en una especie de terrazas o escalinatas con fotos de los difuntos. Me pareció un chiche. Así que esta cosa que es tan distinta a la costumbre en otros lugares, acá me pareció fantástica. Porque el cinerario en general está en un lugar, galerías, todas lúgubas. Claro, o columbarios, o como mostraste vos hace un rato en la iglesia. Claro. O si no, directamente los cinerarios, ahora lo que se usa mucho en las iglesias es el cinerario común, que es como una gran pila bautismal. Y se mezclan todos. Sí, se mezclan todos. Así que esto me pareció una novedad para mí y un chiche. ¿Por qué no me dejaban fotografiar? Cuando uno empieza a recorrer un poco, este cementerio es muy grande, es municipal y es de impronta católica. Uno, generalmente, en muchos, no pasa en todos, pero es porque están hechos un desastre. Entonces, la parte que tiene monumental este cementerio es esta parte trasera, está en el paredón de atrás. Observen. Miren el estado de mantenimiento, miren esto. Como chacarita, que no te dejan por la misma razón. Yo entiendo que sí, pero bueno. Entonces, esta parte, que es la parte que lo hace monumental, porque generalmente hablamos de un cementerio monumental en el caso de Italia, cuando tienen este tipo de galerías, este tipo de galerías, ellos a esto lo llaman capilla. Van a ver que en la mayoría de los cementerios italianos no hay bóvedas. El concepto de bóveda, como nosotros estamos acostumbrados, no. Sí la sepultura de tierra, pero no hay, en general, bóvedas. Lo que hacen es, se los explico acá porque total es lo mismo, acá adelante, en general, hay una puerta que va hacia la cripta, son subterráneos los enterramientos, y el resto es esta imagen de capilla. La verdad, casi desilusionante, o sea, doloroso más que desilusionante, porque el cementerio es imponente. Es muy grande, es muy lindo, es el más grande de la zona de Trieste. No sé, debe tener unas 15 o 20 hectáreas. Es precioso. ¿Está Winkelmann en Trieste o hay un monumento al famoso...? No lo sé eso. Otra cosa que me impactó es este tipo de avisos, que es común encontrarlos en cementerios de todo el mundo, donde le reclaman a los deudos que se pongan al día, porque si no... Vamos al osario. La verdad que es tristísimo. En el caso de Trieste, estaba lleno. Les diría que la mitad de cada una de estas capillas tenía este tipo de intimaciones de desalojo, o sea, de pago o de desalojo. Y después, esta escultura, que es realmente magnífica, a mí me encantó. No le tomé un primer plano, mejor dicho, tengo, pero no les traje, un primer plano de estas esculturas así, veladas. ¿Cómo es el término? Sí, están veladas como en Nápoles. Nápoles tiene una tradición de este tipo de esculturas. Yo, por si me equivoco... Recordanos la tipología de escultura, que acá tengo un público muy calificado. No, no, es como ella dice, escultura velada. Que son fantásticas. Bueno, pero, ¿qué es lo que me impactó? Miren al pie. En mi vida he visto en una escultura una víbora tan impresionante. No sé si la llegan a ver. ¿Una boda? Sí, pero tremendamente grande, y además muy a la altura de uno. Entonces, realmente impresiona. Generalmente la simbología de cuando es una sola víbora refiere a que el personaje que está ahí es un médico. Una víbora es medicina, dos víboras es comercio. Pero esta, la verdad, es muy intimidante. Le saqué muchas fotos, pero bueno. A continuación, uno sale del Santana, vuelve a la avenida principal y se dirige, por ejemplo, al Evangélico, que está muy cerquita. Los cementerios confesionales o privados en general tienen todos esta vista. Son impecables. Siempre las plantas están cortaditas, están en buenas condiciones, todo está limpito. Miren que haciendo otoño, lo único que hay son estas poquitas hojitas y todo lo demás es un chiche. Frente al público que está deteriorado. Claro. Como la universidad pública y la universidad privada. Claro, lo mismo que pasa acá si ustedes tuvieron, bueno, los que tuvieron la oportunidad, porque con algunos nos encontramos, vieron lo que es ver el británico o el alemán y uno entra a Chacarita y se quiere matar. O sea, me refiero por el cuidado del lugar. La diferencia también es que en este tipo de cementerios el que no paga directamente se va. Que no pasa lo mismo en los cementerios públicos ni de allá ni de acá de la capital. Chacarita no puede agarrar y decir, ah, no pagaron, los echamos. Porque ahí la contratación es totalmente distinta. Entonces en estos cementerios lo que pasa es esto. Están cuidados porque la gente está al día con sus pagos. Y son chiquitos. Este cementerio, no sé si tiene una hectárea. Bueno, esta es una de las obras que había adentro. Una de las muchísimas. Parece Monteverde, ¿no? Sí, es muy bonita. Podría ser, pero no... Tienen firma en general, pero en esta no es de Monteverde. A continuación de ese cementerio, como los decías, como los parques temáticos, ¿no? Salgo de Santa Ana, me meto en el evangélico. A continuación está este. A continuación de este está el serbio. En este no... El señor que me atendió, pobre, le interrumpí el almuerzo y lo primero que me dijo que no podía sacar fotos. Pero es muy lindo, me dejó entrar. La verdad que es precioso, sin fotos. Una cuadra más adelante, el griego. El griego, sí, no tuve problemas para fotografiar. Es muy lindo. Y es como visitar el cementerio primero de Atenas. Una joya total el cementerio primero de Atenas. Un cementerio monumental, tremendamente grande, con unas obras de arte exquisitas, con lo que se les puede ocurrir. Yo no sé por qué no tiene más prensa ese cementerio. Y si está bien mantenido, a pesar de la crisis griega. Perfecto. Está muy lindo, está muy céntrico, muy cerca. No hay que ir a la crúpolis. Bueno, de la crúpolis está a 20 cuadras. Precioso, gratuito, bueno, perfecto. Fíjense, ustedes que entienden más que yo de esto, el tipo de monumento funerario, con todas las reminiscencias a lo que es el arte griego y demás. Y a continuación, esto es un chiche, no me van a decir que no es preciosa la alegoría, con la representación siempre dentro del cementerio griego. Después se lo voy a dejar a Juan, por si lo quiere analizar, que lo analice él. En la vereda de enfrente del cementerio israelito, perdón, pues yo acostumbro a llamarlos hebraicos. Algo debe haber en mi sangre que me remite a compasión a estos cementerios. Se supone que no tengo sangre judía, pero la verdad que los amo. Fíjense el epitafio que está acá arriba, como algo así del polvo retornará a la tierra, como era al principio, etcétera, etcétera. Y el espíritu retornará a Dios que lo ha dado. Muchas gracias por tu aporte, porque yo de acá ni siquiera puedo leer bien. Y fíjense que está escrito en hebreo, en italiano, es un chiche. Un cementerio muy antiguo. La característica en general de estos cementerios es una tremenda o muy profusa o muy abundante vegetación que lo que genera es humedad y verdín, que lo vamos a ver, no solo en los caminos, sino también en las tumbas. Parece inglés, además, más que israelítico. No, bueno, cuando lo recorres te das cuenta que no, tiene mucha simbología, bueno, tiene toda simbología. Claro, claro. Este, es muy, muy lindo, muy, muy lindo cementerio. Prácticamente poco visitado, solamente una persona lo cuida. Súper recomendable visitarlo, es muy conmovedor. En Italia siempre hay una, en general hay una parte del cementerio hebraico, de israelítico. Claro. En Turín, en Milán, en Roma. Sí, una de las pocas ciudades que no tiene cementerio hebraico en ella es Buenos Aires, que nosotros los cementerios de la colectividad judía los tenemos los más cercanos en la provincia de Buenos Aires, Avellaneda, Liniers. Sí, está bien. Pero no tenemos cementerios judíos. Hubo, pero ahora no hay. Bueno, el último que visité, el cementerio militar, y lo puse porque en realidad fue reconvertido y tiene este tipo de columbarios, que son para cenizas, y como a Juan le gusta mucho la impronta brutalista, este va dedicado a Juan. Pero en el centro tenía un monumento y demás. Había gente, eso me conmovió, porque a veces uno va a los cementerios y no ve gente. Exacto.